Wey, otra vez estos niños queriendo grabar rock and roll, cumbia, cumbia, rock and roll. ¡Chale niños! ¡Vamos a arrancarnos con esto! ¡Que dice así! Y el saludo es, para el que revienta los éxitos en Baltimore, el incomparable publicidad es el Paulo de Alex Victoriano. ¡Rico! ¡Los Quiero! ¡Los Quiero! Cumbia, cumbia rockera, cumbia sonidera pa' toda mi gente, pa' toda mi raza. Cumbia, cumbia rockera, cumbia sonidera pa' toda mi gente, pa' toda mi raza. Cumbia, cumbia rockera, cumbia sonidera pa' toda mi gente, pa' toda mi raza. Cumbia pa' la gente, cumbia pa' la banda, cumbia pa' la gente, cumbia pa' la banda. Cumbia pa' la gente, cumbia pa' mi raza, cumbia pa' mi gente, cumbia pa' la banda. Y el saludo es para publicidades en cumbias, en el Record University de la Dinastía Morales. Cumbia, cumbia roquera, cumbia sonidera pa' toda mi gente, pa' toda mi raza. Cumbia, cumbia roquera, cumbia sonidera pa' toda mi gente, pa' toda mi raza. Cumbia, cumbia roquera, cumbia sonidera pa' toda mi gente, pa' toda mi raza. Cumbia pa' la gente, cumbia pa' la banda. Cumbia pa' la gente, cumbia pa' mi raza, cumbia pa' mi gente, cumbia pa' la banda. Cumbia, cumbia roquera, cumbia roquera, cumbia roquera. Cumbia roquera, cumbia roquera, cumbia roquera. Gracias.